El pecado original de los Estados Unidos de Norteamérica El pecado original de los Estados Unidos de Norteamérica La pedagogía dirigida específicamente a habituarlas a la eugenesia Una pedagogía que normaliza la producción selectiva a través de la mejor eugenésica Y la esterilización de aquellos considerados de sangre inferior Una pedagogía pública por medio de la cual millones han sido inyectados con miedo Complejos de inferioridad, terpidación, servilismo, desesperanza y humillación Las teorías curriculares, críticas y poscríticas sufren del mismo mal que las teorías culturales Como sostiene Terry y Goulton Se desintegraron y se desmoronaron con la misma violencia con la que llegaron ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!